Ahora sí, un placer estar con ustedes. Gracias, don Eduardo Quiroz. ¿Cómo interioriza ya casi dentro de poco a 24 horas las consecuencias de este fallo? Desde el punto de vista de Gonzalo, estaba planteando esa disyuntiva de que si Martinelli, uno es candidato todavía, sigue siendo candidato, tiene la primera opción hasta el momento según las encuestas. ¿Cómo compagina Eduardo Quiroz esa realidad de Martinelli como candidato con una primera opción según las encuestas y ahora un fallo que no le favorece ni un poquito? Bueno, esto tiene muchísimas lecturas y pues aquí se confluyen las lecturas desde el punto de vista jurídico y las lecturas desde el punto de vista político. Pero esto es absolutamente normal, no solamente en Panamá, sino en el mundo entero, en el que ya cada vez más vemos cómo la famosa judicialización de la política termina teniendo impacto. En este caso, el elemento para mí más importante es entender que por más que evidentemente es un fallo trascendental, sobre todo porque desde el punto de vista político Martinelli había tenido un muy buen rating de que la justicia no la alcanzaba, porque vivimos en un país donde el que tiene más dinero y más capacidad de contratar abogados termina manipulándola y porque la justicia en sí en Panamá es una de nuestras grandísimas debilidades y siempre nos está en falta y siempre llega tarde, justicia tardía, no justicia. Además de eso siempre tenemos la duda de si la corrupción termina tomando las decisiones y no los jueces y los magistrados. Pero a pesar de eso, creo que sí es un hito trascendental por eso, porque la alcanza por primera vez. Tengamos claro, si tuviésemos un partido de béisbol, y esto usted sabe muchísimo más que yo, profesor Cabrera, si tuviésemos un partido de béisbol, esto es como haber llegado con un buen hit a primera base. Falta segunda, falta tercera y falta llegar a home. O sea, falta la apelación, falta la casación y falta que se ejecute la sentencia. Entonces, para que celebremos carrera, hay todavía un trecho que recorrer. Todo indica que ese sería el camino. Si eso sucede, entonces entra otro elemento que también hay que poner en cuenta, y es el tema del calendario electoral. Cómo esta decisión, en el momento en que finalmente quede en firme, tiene un impacto en el proceso electoral. Si la bendita papeleta va a estar impresa o no va a estar impresa, de si van a dar los tiempos, porque hay un hito el 30 de septiembre, en el que se vence el periodo para hacer las postulaciones. Después, el 30 de octubre, cuando es el momento en el que finaliza la capacidad para poder hacer reemplazo, en caso de vacantes, de que si hay una nominación para vicepresidente, termina corriendo el vicepresidente y no el candidato a vicepresidente y no el candidato a vicepresidente. Entonces, son una gran cantidad de aristas y marañas, pero todas esas giran en torno al señor Martinelli, a lo que sus abogados le recomienden que haga. Lo que yo he planteado es, ya está bueno que estemos mirando hacia Martinelli, y lo que el resto de los panameños tenemos que hacer es estar a la altura de las exigencias del país y presentar una propuesta electoral que no tome en cuenta cuál es la suerte final de este señor, que en cualquier país serio no sería candidato a nada, y presentémosle una propuesta que realmente genere ilusión a los panameños, que produzca un pacto anticorrupción para resolver los problemas de los panameños. Eduardo, yo quiero llevarlo, antes de seguir con el tema electoral, al punto de los medios de comunicación. Dentro del fallo se señaló que los medios, el grupo de PASA, cuando la condena está en firme, tendrían que regresar, pasarían a manos del Estado. En el año 2017, cuando se lanzó la investigación, varias personas empezaron a manifestar que todo debía ser y todo se movía dentro de un ataque de libertad de expresión. Bueno, ayer también circuló esa versión por parte de abogados y personas allegadas al señor Martinelli. ¿Está dentro de este tema o cómo se puede manejar esto? Bueno, a ver, yo no veo un tema propiamente de libertad de expresión aquí. Creo que estamos ante un caso en el que se ha comprobado o la jueza ha dictado sentencia en el sentido de decir que hubo blanqueo de capitales y que la forma en la que se adquirió ese medio de comunicación es una forma delictual. Si eso fue así, entonces hay que tomar las medidas para que se ejecute la sentencia en la dirección de salvaguardar los intereses del Estado que se vio afectado ante esa actuación delictual. Yo lo que creo y sí lo señalo, y sé que esto es un poco complejo, pero no puedo dejar de decirlo, es que debió preverse el periodo este en el que hay una sentencia, pero la sentencia no está en firme, o sea que los efectos de la sentencia están suspendidos porque se puede presentar una apelación. Entonces, en este periodo, quien va a ser despojado de esos bienes ilegítimamente adquiridos va a seguir teniendo la administración, y eso podría ir en perjuicio de esos bienes y de esas instalaciones, de esa casa editorial, y también en perjuicio de quienes ahí trabajan, porque quien sabe que va a ser decomisado diría, bueno, yo no voy a ejercer una buena administración porque al final los voy a perder, y puede echarlos a la destrucción, y entonces eso ocasionaría un perjuicio a los intereses del Estado, que al final del día es el bolsillo de los panameños. Entonces, hay un tema ahí tal vez de que las jueces y los fiscales debieran resolver si el interregno o el periodo que va desde esta sentencia hasta que queden firmes es muy largo. Pero propiamente un tema de libertad de expresión no encuentro aquí. Yo tengo una pregunta, regresando un poco al tema de las alianzas electorales. Mucho se ha hablado de quién va a ser alianzas, de quién no va a ser alianzas, con quién se van a sentar unos, con quién se van a sentar los otros. Es imposible sacar a Martinelli de la ecuación porque es la persona que más y una intención de voto tiene. Pero si tendríamos a un presidente que al final logra correr porque los tiempos no dan, ¿cómo se puede y cuáles son las líneas rojas que no se van a cruzar en estos grupos opositores para poder hacer una alternativa y asegurar que Martinelli, una persona que podría estar condenada a la justicia, no llegue a la presidencia de la República? Para usted. Bueno, por supuesto. Para mí, cualquier línea roja estaría definida claramente por los sectores relacionados a Martinelli. O sea, Martinelli, su propuesta, quien él termine presentando para que lo represente, o cualquier sector político que esté interesado en pactar con Martinelli, lo cual sería pactar con la corrupción y con mantener ese esquema. Después vendría, por supuesto, la gestión de gobierno, una gestión de gobierno que es más de esa corrupción. Creo que todo este tema de la descentralización paralela subraya y confirma más toda la utilización de recursos públicos para tratar de influir en el proceso electoral. Y esa es otra línea roja absoluta. A partir de allí, creo que todo aquel que tenga la tolerancia y la capacidad de sentarse en una mesa para construir una propuesta que tenga como clarísimo punto la lucha contra la corrupción, pero entendiendo que la lucha contra la corrupción no es otra cosa que hacer un servicio público honesto para resolver los problemas de los panameños. No es simplemente quedarse en el discurso anticorrupción. Es saber un poco, digamos, y no soy fanático de Bukele, pero aquella frase de que si no se roban la plata, la plata alcanza, tiene todo el sentido del mundo. Y la frase sí hace sentido. Entonces sería un poco decir un alto, contundente y rotundo a la corrupción para resolver los problemas de los panameños, para que el agua potable, para que la seguridad, para que la infraestructura pública sea resuelta. Don Eduardo, ahí sí me quiero meter en el rancho, como dicen, porque hay quienes dicen que quien resuelve los problemas es Ricardo Martinelli. Y a pesar de todos los escándalos de corrupción que han involucrado al expresidente, digamos que a nivel popular y electoral, en este caso, es el que puede recaudar una mayor cantidad de votos. Entonces, le hago la consulta. ¿Qué pasa con el panameño? Porque el panameño no se desliga del latinoamericano. Al latinoamericano le importa, sin con la democracia, cree que la democracia es el problema y el mal mayor de esta parte del mundo. Al latinoamericano no le importa la corrupción, mientras los políticos hagan su trabajo. En este caso, el panameño, ¿por qué sigue insistiendo en votar o darle confianza a Martinelli cuando ha estado inmerso en una gran cantidad de casos de corrupción? Mira, no puedo coincidir más contigo. La corrupción es, en cualquier encuesta que tú veas o en cualquier estudio, el cuarto o el quinto punto. Cuando ves lo primero es el empleo, la salud, el agua, la seguridad. Lo individual. Exacto. Lo primero es lo individual. Lo concreto, lo que le toca a uno directamente. Y eso tiene todo el sentido del mundo. El deber de la dirigencia política de un país es decirle, señores, lo que pasa es que ese cuarto, quinto o sexto punto que a ustedes les preocupa es con el que podemos resolver los de arriba. Porque la medida en que tengas una administración corrupta, una administración que no esté enfocada en actuar con honestidad, no puede resolver los problemas de los panameños. Entonces, es un problema de dirigencia política. Quien tiene que ir de liderazgo democrático, quien tiene que estar a la altura para guiar al país es la dirigencia actual. Por eso, yo ayer decía, o sea, más que la sentencia y contra quien va esa sentencia es, señores, administración de justicia. Ustedes están en el banquillo de los acusados. Es la administración de justicia la que le tiene que cumplir a Panamá. Señores, dirigencia política del país. Ustedes son los que tienen que estar a la altura del momento histórico que tenemos y decirle al país cuál es la ruta de una opción que no solamente ilusione, sino que también resuelva los problemas de la gente. Al final, el panameño tiene una particularidad y una idiosincrasia que sí es cierto, es muy parecida al resto de la región, pero no es exactamente igual. Aquello de que somos culturalmente caribeños, geográficamente centroamericanos y culturalmente o históricamente suramericanos. Somos muy particulares. Y el panameño, por ejemplo, tiene muy claramente grabado en su análisis político que el que está arriba no repite. Eso no necesariamente es democrático, pero eso está grabado casi que en piedra. Entonces, desde ese planteamiento, yo creo que lo que hay que demostrarle y confirmarle y en alguna medida hasta terminar instruyendo a los ciudadanos es que el cuento ese de que robó pero hizo y te pone plata en el bolsillo era un cuento porque te estaba poniendo plata en un bolsillo pero te la estaba sacando del otro y tal vez en mayores cantidades. Bueno, seguiremos esperando. Don Eduardo Quiroz, muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, 7.31 minutos de la...